Hola amigos, la carta que he escrito este jueves en el periódico El Universal, dentro de mi columna Las Cartas de Alarraqui, se la dirigí como cada Navidad a mi querido Santa Claus. A ver qué les parece. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a Santa Claus, y entre paréntesis, estos son mis deseos, ojalá y me los concedas. Querido Santa, te escribo mi acostumbrada carta de Navidad, sabiendo de antemano que a lo mejor, como cada año, no me concedes mis deseos. Dos razones, o porque me he portado mal, o porque no existes. Sin embargo, mi querido Papá Noel, te pido que esta vez reflexiones lo que te pido, porque si me los concedes, serán muy benéficos para mi querido México. Tendría que comenzar pidiéndote que, por favor, se continúe con la construcción de la estación de camiones a aeropuerto allá en Santa Lucía. Por favor. No ves que si nuestro presidente se arrepiente de su capricho y manda la continuación de la construcción del nuevo aeropuerto, se crearían una bestialidad de nuevos empleos y mano de obra, que vendría más inversión a México, y, como consecuencia, morena, barrería en las elecciones intermedias y en una de esas, quién sabe, si hasta en la presidencia. Por favor, Santa, que sigan construyendo esa basura en Santa Lucía. No importa si regresamos al tercer mundo, pero, por favor, que se siga construyendo. Otro favor, mi querido Santa, que nuestro presidente continúe con sus mañaneras. Es el programa más simpático y cómico que hay en la televisión. También te pediría, mi querido Santa, que nuestro presidente continúe con sus reuniones todas las mañanas a las siete, con su gabinete de seguridad. De verdad, que gracias a ellos, en este tema vamos súper bien. Sobre todo, que en este primer año del nuevo sexenio, se han roto todos los récords de asesinatos, secuestros y robos en nuestra historia. ¿Y qué te puedo pedir de los jefes de las bancadas de Morena? Que continúen como presidentes de sus bancadas. ¿No ves que son unos genios que aprueban sin leer el texto final del Tratado México-Estados Unidos y Canadá y luego se arrepienten? Que, por favor, también que nos sigan mintiendo en todas sus redes digitales. Son tan chistosos como nos sermonean hablando de la ética y corrupción cuando ellos son los primeros en romperlas. Como, por ejemplo, cuando el jefe de los senadores morenistas se alaba diciendo que gracias a Morena se firmó el nuevo tratado, cuando en realidad estos dos tratados son gracias a dos presidentes neoliberales, Salinas de Gortari y Peña Nieto. ¿Verdad, Santa, que son un encanto estos dos líderes populistas? Otro deseo, mi santo. Por favor, que siga como presidenta de Morena su actual líder. Esta presidenta está teniendo un excepcional desempeño. También me gustaría que se continúe con la construcción del Tren Maya y la refinería en Tabasco. Necesitamos seguir destruyendo el medio ambiente y produciendo más gasolina, sobre todo cuando dentro de 10 años, a más tardar, todos los coches serán electrónicos. Otro favorcito, Santa, que gane Trump la reelección. Este gringo siempre ha sido de un gran apoyo. Lo que nos pide, se lo cumplimos sin chistar. Por eso es bueno tener buenos vecinos. Estamos para servirles. Por último, mi queridísimo Santa, que nuestra regente de la ciudad siga sin hacer nada. De verdad, está destruyendo todo lo bueno que otras administraciones dejaron. Y por favor, y aunque nadie le crea, que sigue escondiendo su ineptitud, echándole la culpa a Mancera, ya que después de 32 semanas, sigue sin encontrar a los asesinos de mi colaboradora Eli Gutiérrez. Y como va ella, estoy seguro que dentro de un año, tampoco. Y ahora, una postdata. Por vacaciones, nos encontraremos de regreso el jueves 9 de enero del 2020. Les deseo que pasen la mejor Navidad de toda su vida, y el mejor año que viene, va a ser el mejor año también en sus vidas. Repliquen esta carta, tengan unas lindas vacaciones. Les mando a todos un abrazo. Gracias por su apoyo. Nos estaremos viendo 9 de enero. ¡Feliz año y feliz Navidad!